Con nuestra psicóloga, la licenciada Carla Lizárraga, que ya está lista y preparada. El Poder Está En Ti, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cómo estás, Carlita? Feliz de estar aquí y sobre todo tocando este tema tan importante que es para todos, para cada uno de nosotros. O sea, seas hombre, seas mujer, seas adulto mayor, niño, para todos. El Poder Está En Ti. ¿Y cómo podemos empezar a poner nuestro granito de arena para frenar la violencia contra la mujer? Hay que conocer qué es violencia. Es la intención de hacer daño al otro. Y en todas las cuestiones de violencia, lo que se pierde es la autonomía, la autonomía de decisión y de elección. ¿Y qué es lo peligroso en esta situación? Que la violencia puede ser tan sutil que ni siquiera puedes darte cuenta de que estás ejerciendo violencia o que estás permitiendo ser violentada. Entonces, hay que verificar cuáles son las características. Existen diferentes tipos de violencia. Una es la violencia física y que creo que es la que mejor podemos identificar. Y no importa el nivel o la intensidad de la violencia. Violencia es violencia. Entonces, puede ser desde un pequeño empujón, un agarrón, un apretón, la forma, la violencia física que se manifiesta y que puede dejar huella o no. Puede causar gravedades importantes, pero la importancia es verificar y checar cuando es violencia. No hay que permitir la violencia ni por muy mínima que sea. Otra de los tipos de violencia es la violencia psicológica. Y esa todavía es más difícil identificar porque puede ser que sea muy sutil y no nos demos cuenta de ello. Cuando la persona utiliza chantaje, amenazas, que te hace sentir menos o que te dice tú no vales. O menos más, ¿cómo te ves con esa ropa? Cámbiatela. O claro que no, así no puedes salir con esa minifalda o esta situación. O te ofende, te agrede y pierdes la autonomía de elección, de decisión, de poder a lo mejor contestar llamadas o tener amistades. Y que se puede manifestar muy sutil. Entonces, hay que estar muy atento independientemente de la trinchera donde te encuentres. Si eres un hombre, verificar y checar. A ver, ¿de qué manera yo chantajeo, promuevo y quiero controlar a mi pareja? O, por ejemplo, si tú eres una mamá, verificar también las relaciones a lo mejor de tus hijas con los novios o de los novios de tus hijos, ¿cómo fomentamos? Porque esto es cultural. Entonces, la primera invitación es a que conozcamos cómo nos encontramos nosotros y de qué manera podemos empezar a frenar esto. Otro tipo de violencia es la violencia económica. Cuando en la vida familiar yo limito la situación económica o si como no hiciste lo que te dije, entonces ya te bajo el chivo. O entonces ya no te doy o te estoy dando cuentagotas para poderte controlar. Entonces, hay que ver. Otra es la violencia patrimonial. Cuando por esta situación que quiero controlar, que mi intención a final de cuentas es hacer daño, puedo ocultar papeles, actas de nacimiento, pasaportes o cualquier situación legal para poder controlar. Entonces, la invitación es a darnos cuenta cada uno de nosotros cómo estamos con esa parte. A lo mejor culturalmente si eres mujer, a lo largo de tu vida o en este momento estás siendo víctima de la violencia y a lo mejor ni siquiera te das cuenta. Y primero es checar y cómo puedes empezar a poner un alto. A ver, ¿realmente tengo autonomía de decisión? Yo decido qué ropa ponerme, cómo me visto, cómo platico, tengo derecho, yo elijo, tengo la autonomía de elegir quiénes son mis amistades o cómo me comporto, etcétera. O sea, tengo la capacidad de ser yo misma en diferentes, que no te atormenten, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, etcétera. Entonces, la invitación es a conocer y que cada quien hagamos una suma para parar esto. Y hay que hacer cambios totales, ya tenemos que hacer un cambio y así como tuvimos este cambio en este año, hay que hacerlo nosotros mismos también, Carla. Nosotros, tenemos nosotros el poder de empezar a hacer el cambio, de poder empezar a hacer que se vea un cambio radical en nuestra sociedad, porque no es posible que en este avance tecnológico y todo, veamos historias tristes en donde no es posible que sigamos permitiendo, o sea, que es humano, para no permitir la violencia a las mujeres ni a nuestras niñas y que todos tenemos corresponsabilidad. Desde mi trinchera, yo sí que puedo hacer, yo cómo puedo poner un alto a esta situación. Perfecto. Carla, tu número telefónico. 33 11 12 1974. Gracias, Carla. Que te vaya muy bien. Felicidades. Gracias por este tema. Gracias. Bravo. .